Bueno, y ahora manos a la obra para hacer nuestra mariposa en origami. Nuestra hoja de blog lista o del papel que cada uno quiera, lo único que es muy importante es que sea cuadrada, no importa el tamaño. Y las tijeras para que luego redondeemos las alas. Entonces, una vez que tenemos nuestro cuadrado de esta manera, vamos a hacer las diagonales. Vamos a llevar esta punta a esta punta. Y vamos a hacer el pliegue teniendo acá para que nos quede parejo. Nos ayudamos de las uñas para que el pliegue quede bien hecho. Ahora, abrimos nuevamente la hoja y ahora vamos a hacer la otra diagonal. Y para ello, vamos a unir esta punta con esta otra. Y lo mismo. Vamos a hacer nuestro pliegue lo más preciso que podamos. En el origami, la precisión de los pliegues es fundamental. Nos volvemos a ayudar con las uñas para lograr un pliegue bien hechecito. Y ahora, que tenemos ya este pliegue elaborado también, vamos a abrir y lo volteamos y nos damos cuenta que la hoja queda un poquito levantada. Eso va a ser importante. Entonces, con nuestra hoja en esta posición, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a traer esta parte superior a esta inferior. De esta manera. Nuevamente, nos fijamos que los bordes queden sobre los otros. Un borde sobre el otro. Y teniendo en la parte de abajo, hacemos el pliegue. Con las uñas, nuevamente, hacemos el pliegue. Bien fino. Abrimos. Y ahora, vamos a llevar el lado derecho al lado izquierdo. También fijándonos que quede un borde sobre el otro. Eso es muy importante, recuerden. Va a ser muy, muy importante, nos tomamos el tiempo para hacerlo bien. Y con la uña, nuevamente, nos ayudamos para afinar este pliegue. Ahora, por este lado donde teníamos levantadita la hoja, vamos a meter estos dos. Este ladito lo metemos y este ladito también para que nos quede de esta manera. Tiene que quedarnos un gran triángulo. Miren ustedes, un gran triángulo. Cuando tenemos este triángulo, entonces, vamos a llevar una, este lado, a este lado, para unir las cuatro punticas. ¿Sí? Vuelvo a hacerlo. Lo tenemos así. Lo vamos a unir. Y nos quedan las cuatro punticas. Vuelvo y repaso este pliegue. Y aquí tenemos. ¿Sí? Es aquí donde vamos a redondear con las tijeras, si queremos. Para que las alitas de la mariposa queden más suaves, como son en realidad. Ahora, si queremos dejarlas así puntuditas, no hay problema. Bueno, ahora, nos van a quedar nuevamente las dos punticas acá y las dos punticas acá. Y vamos a subir, entonces, esta alita, vamos a traerla, este lado, lo vamos a poner sobre este lado. ¿Sí? Recordemos, este sobre este. Así. Bien. Y allí, hacemos el pliegue. Que quede bien sobre esta linecita. Plieguecito bien hecho. Y hacemos lo mismo con este lado. Esta horizontal, la traemos sobre esta vertical. Ajá. Muy bien. Y hacemos el pliegue. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta allí va esta parte de nuestro origami. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a voltear, volteémoslo de esta manera. Para traer esta puntica. ¿Sí? Vuelvo y lo hago. Lo teníamos así. ¿Sí? Si queremos, podemos voltearlo, ¿cierto? Así, como queramos. Y lo que vamos a hacer es que, al voltear, voy a traer esta punta hasta acá. Debe sobresalir por lo menos un centímetro. ¿Sí? Entonces, miren. Más o menos un centímetro. Y acá, voy a hacer el pliegue. El pliegue. Es muy importante este pliegue. Porque es el que le va a dar la forma a nuestra mariposa. Entonces, ya tenemos aquí esta parte. Y ahora, vamos a doblar esta puntica hacia atrás. Le hacemos el pliegue también, muy bien hechicito. Ahí está. Y ahora, ¿sí? Lo que tenemos aquí es, cuando nosotros volteamos el pliegue, tenemos aquí nuestra mariposa. Y doblamos aquí en la mitad, donde estaba. Y ahora, así, la cogemos por debajo. Y tenemos aquí nuestra mariposa. ¿Sí? De esta manera. Los demás detalles que le queramos colocar a nuestra mariposa, pueden ser inspirados en la naturaleza, como cada uno de nosotros lo desee. ¿Sí? Así mismo, yo había hecho otras mariposas pequeñas, porque decíamos que no importa el tamaño del papel, tenemos una mariposa, y tampoco el color mejor, si son de colores variados, porque de esa manera tenemos la variedad que nos brinda la naturaleza. Esta es otra mariposita. ¿Sí? Ya tenemos tres. Muy bien. Es cuestión de ir practicando, si de pronto la primera vez no salió muy bien, puede continuarse, y hasta que logremos la experticia y la belleza que cada uno quiere. Ya tenemos tres. ¡Gracias!